4.20 mami ya casi ni vio la hora Tenemos putas finas, tenemos todas las rolas La gente que nos mira ya se ve quien lo controla P.C.A. Crew, todo es new like a dollar 4.20 mami ya casi ni vio la hora Tenemos putas finas, tenemos todas las rolas La gente que nos mira ya se ve quien lo controla P.C.A. Crew, todo es new like a dollar Lleno de colars, patillo y droga La cama cuando se te va la mina así que llora Piscándolo de siempre, hubo nieve, no nos jodan Ni tú te invitas, yo tú no lo escuchas, ni tu novia Flexiando en el camino, casi ciego, no lo miro Y su carita triste preguntando por lo mío Lo traigo, se lo muestro, que lo miran y lo vendo Y yo quemo en el intento Los ojos rojos, cuerpos rotos, vienen ya con el regalo La nena, que no te esperes lo esperado Si estamos chavis, chavis, redrogados Pensando en toda la cima con mi liga Acostados, reservados Intentando calmar lo que nunca ellos han probado Gozándolos de siempre, nunca fui siempre quemados Ya estamos acostumbrados A vivir como un rocker todo el día figurando Ya, hey, andate para otro lado Que estamos conquistando lo que nunca ha logrado Que no estás colorado Que vieron nacimiento todo el día re volado La calle es oscura, que está ahí en todos lados Y te andas buscado Pidiendo por favor que yo te muevo en todos lados Ya, hey, y yo te muevo en todos lados Que son las 4.20 y el termite ha terminado 4.20 mami, ya casi ni veo la hora Tenemos putas finas, tenemos toda la rola La gente que no mira ya sabe quién lo controla Pese a cruz, todo es nula, que dolor 4.20 mami, ya casi ni veo la hora Tenemos putas finas, tenemos toda la rola La gente que no mira ya sabe quién lo controla Pese a cruz, todo es nula, que dolor La gente que no mira ya sabe quién lo controla La gente que no mira ya Lightning